En el que te tiene loco Cuidado, solzamos el disco y cuidamos el cara que vengo Cuidado, cuidado Tu se ve suelto y le pega a mi Dios Que me mandare aquí como tú Que me erizara la piel Tú solo escuchas Esa canción, esa canción Esa es aquella persona que cuando tú no estás enamorado Está enamorado Tu se ve suelto y le pega a mi Dios Lo que le de tu rigerón Que me mandare aquí como tú Que me erizara la piel Tu se ve suelto y le pega a mi Dios Me llevarás al cielo Porque cuenta de Dios Dime Dios De un presente que yo te voy a amar Bueno, pero yo sí me acabo con la batalla De un presente que yo te voy a amar De un presente que yo te voy a amar Siempre en mi vida De un presente que yo te voy a amar Le hice la de Churuyo barro Churuyo barro Churuyo barro Con los autos Y dije que se te ponga Dime Dios